¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, lunes doce de noviembre de dos mil dieciocho. Hoy vamos a empezar hablando del músculo de los banqueros que parece ser que es más grande y más poderoso que el de los empresarios. Ahí Berta Alicia Carabeo, una senadora de Morena, presentó, supongo que en coordinación con Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, presentó una iniciativa para eliminar algunas comisiones bancarias, además de otorgar facultades al Banco de México y a la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores para fijar límites tarifarios a algunos servicios y se armó la grande entre los banqueros. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 5.8 por ciento, su mayor descenso desde el 9 de agosto de 2011. El peso se fue a 20.60 por un dólar y el valor de capitalización de algunos bancos registró una pérdida de 85 mil 400 millones de pesos. Bárbaro, el manotazo, podríamos decirle. Así que para hacerle saber al próximo gobierno quién manda hasta ahora. Casi, casi fue un manotazo, como dirían en el argot policíaco, para que se eduquen. Tan así, tan así fue el trancazo que primero salió Carlos Urzúa Macías, que va a ser el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, para tratar de calmar las cosas. Vino casi luego luego Andrés Manuel López Obrador, también salió a decir que en los siguientes tres años, a mí no me parece eso, pero bueno, así lo dijo, que no, no se iban a modificar el marco, el marco legal que rige el funcionamiento de las instituciones bancarias y financieras. De hecho, hizo alusión que en su campaña así lo había hecho saber. Y luego Ricardo Monreal, pues, anunció que la iniciativa no se iba a dictaminar en forma precipitada, que habrá un compás de espera para escuchar a los inversionistas y banqueros, y que, pues, no eran unos suicidas ni hordas salvajes, aunque he enviado en Twitter que a pesar de lo que diga López Obrador, pues prácticamente en el Senado van a seguir por este camino. Aquí lo hemos denunciado muchísimas veces este aspecto de los bancos, que si bien es cierto, apoyan algunas partes de desarrollo del país, en otras no, para nada, en algunas otras inclusive podríamos decir que lo desangran y se aprovechan de una manera más que abusiva. Prácticamente ya no tenemos banca nacional, la poca que hay, podríamos citar a Carlos Slim con Inbursa y el grupo Banorte con Hank Ronk por ahí, pero también habría que hablar de la extranjera y sobre todo de este tipo de banca que gana más aquí en México que en sus propios países. Ahí está, por ejemplo, Bancomer, el caso de Santander, por ejemplo, son de los más, pues, ahora sí que explícitos. México, México es uno de los feudos de los bancos. Resultaron con estos manotazos más poderosos que los empresarios, pues, ahora sí que tienen la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Hay que decir que aquí en México cobran más comisiones en número y dinero que en sus oficinas matrices. Ganan miles de millones de pesos anualmente. Y lejos de reducir sus comisiones las van aumentando constantemente. También van aumentando el recorte del personal. Así es de que, pues, pierden para nada estos banqueros. Hay una nota de Israel Rodríguez de La Jornada que mencionaba por ahí que al cierre de agosto de 2018, es decir, en los primeros ocho meses de este año, la banca que opera en México obtuvo ingresos solo por el cobro de comisiones y tarifas, solamente por estos dos aspectos, de 106 mil 499.46 millones de pesos. Es interesante, por ejemplo, si lo contrastamos con 2013, digamos, en el mismo periodo de enero-agosto, aquí estamos hablando del primer año de Enrique Peñinito, ahí habían ganado 69 mil 512 millones de pesos. Ahora estamos hablando de 106 mil 499 millones de pesos. La diferencia es de 53% más. Pero también habría que señalar que, de acuerdo a este reportero, en 2017 los bancos ganaron 135 mil 735 millones de pesos, más, 29% más que en 2016. Otro indicador que podríamos considerar en este asunto para irle, pues, dando forma a este conflicto que necesariamente esperemos venga y esperamos que se resuelva bien para las dos partes, es que los bancos obtienen más del 30% de ganancias por las comisiones que cobran. Esto es exagerado. En ningún otro país van a encontrar este porcentaje tan alto, digamos, a partir de las comisiones. En algunos es 5 hasta 15%, ¿no? Y aquí podríamos preguntarnos, ¿y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUCEF, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Suárez de Servicios Financieros, que es más largo el nombre, seguramente lo que han hecho, o usted la conoce, ¿alguna vez la han apoyado? Y también ahora que vamos de apoyo, ¿cuándo los bancos nos han apoyado a nosotros realmente como población? Según Carlos Fernández Vega, que sabemos que escribe su columna México S.A. en la jornada de 1997 a la fecha, los bancos han ganado un millón doscientos mil millones de pesos, a los que habría que sumar, por supuesto, los pagarés de Fodaproa, a lo cual habría que añadirle otros doscientos cuarenta mil millones de pesos. Cuando en México se privatizó la banca, ¿se acuerdan ustedes que en algún momento, pues ahí López Portillo la nacionalizó? Y después, bueno, vino un proceso justamente de reprivatización con De La Madrid y que culminó precisamente con Carlos Salinas de Gortari. En aquellos momentos nos dijeron, como siempre, que la competencia iba a reducir las tasas de interés, que íbamos nosotros a poder elegir con quién ir y que las comisiones iban a reducir en beneficio de los usuarios. ¿Se acuerdan ustedes estos anuncios de la reforma energética que supuestamente se hizo para que bajaran también los precios de las gasolinas? Pues mentira pura, ¿no? En mil novecientos noventa y dos se terminó de privatizar la banca con Carlos Salinas de Gortari y en ese entonces diez bancos de treinta y seis que había en aquel año ochenta por ciento concentraban a la banca. En ese año dos mil dieciocho hay cuarenta y tres bancos, cuarenta y tres grupos bancarios y solamente el, digamos, el negocio está concentrado en cinco, que tienen, pues, prácticamente el noventa por ciento del pastel. En este contexto, City Banamex emitió un comunicado explicando que la reacción de los mercados respondió a las alarmas encendidas por la forma en que se anunció la propuesta y que el sector empresarial considera la confirmación, pues, de una voluntad del gobierno entrante, dice, para conducirse fuera de los mecanismos institucionales, con lo cual ahí le mandaron un golpe a López Obrador, aun cuando, pues, está la duda, ¿no?, de si realmente López Obrador y su equipo económico sabían o no de dicha iniciativa que se iba a presentar en el Senado de la República, o bien, pues, allá a lo mejor el Senado ya está ejerciendo efectivamente sus dotes de independencia que debería de tener. De todas maneras, podríamos decir que malas noticias si no se van a hacer modificaciones en el usurero sistema bancario que tenemos en los próximos tres años. Nos cobran elevadísimas comisiones, altísimas tasas de interés, bueno, pues, nada más, vean cuánto, eches un vistazo ahí en su tarjeta de crédito y verán que les van, andan cobrando entre un 60 y un 70 por ciento de intereses, ¿no? Y si usted deja de pagar, bueno, pues, el acoso que les dan desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, cuando no llegamos a pagarles o nos atrasamos en alguno de los pagos que le debemos a la banca. Se les olvidó a los banqueros el pago oneroso que nos imponen a nosotras y nosotros como población por el rescate mediante el Fobaproa, ¿se acuerdan ustedes, no? Que las pérdidas privadas de los bancos, con sus ricos banqueros que esos nunca pierden, pues, eso se pasaron a las finanzas públicas y gran parte de la deuda que tiene el país justamente se va a pagar este tipo de deudas. Según la senadora que presentó esta iniciativa Berta Alicia Carabeo, por cierto, de Chihuahua y también de Morena, la banca mexicana ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a obtención de ganancias por el cobro de comisiones a sus clientes. Sí, sí, por supuesto, deben producirse cambios en este sector, a lo mejor un poco de diálogo, a lo mejor, como diría Denise Dresser, no para eliminar al sistema bancario, pero tampoco para que nos sigan apabullando y nos sigan desengrando en términos económicos, o ¿cómo lo ve usted? Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Asesinato de Valeria Cruz Medel, el estado fallido y la impunidad aquí en el país. El jueves de la semana pasada en Veracruz hubo otro asesinato, este causó gran conmoción en el país, Valeria Marían Cruz Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel Palma de Morena, fue asesinada. Las escenas en la Cámara de Diputado cuando le informaron a la diputada del asesinato de su hija son más que desgarradoras. La sesión se suspendió, ella entre sollozos y otras palabras que pronunció fue la de asesinaron a mi hija, asesinaron a mi hija, Valeria, Valeria, y también por ahí se le escapó un maldito Yunes. Según este gobernador, Miguel Ángel Yunes, la persona que la asesinó la confundió con otra mujer vinculada a uno de los cabecillas de un grupo delincuencial que opera en la zona, que iba al mismo gimnasio y con quien tenía gran parecido y que además había estado horas antes en ese gimnasio. El viernes, Yunes anunció que fuerzas de seguridad habían abatido en un enfrentamiento con un grupo delictivo a a una persona relacionada con el asesinato. No dio más detalles al respecto. Valeria tenía 22 años, estudiaba medicina en la Universidad Veracruzana y el asesino, supuestamente de acuerdo al gobernador Yunes, el Richi, pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación, le disparó nueve veces mientras ella hacía ejercicio en el segundo piso de un gimnasio que está a una cuadra del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza, Veracruz. El supuesto asesino material apareció muerto una hora después en el interior de una camioneta Mazda. Según Yunes, el mismo cártel ordenó que lo mataran por el error que cometió. Pero, pero hay cosas que quedan en el aire y hay muchas dudas sobre esa versión que dio Yunes. En una nota de la jornada hay otra versión muy diferente a la del gobernador. Incluso el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez rechazó tajantemente esa versión y mencionó que en las primeras versiones se supo que el homicida esperó a Valeria hasta identificarla y que por ende no hubo tal confusión. El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tampoco aceptó la versión de Yunes ni que el presunto autor material estuviese muerto. En una entrevista con la jornada, Manuel Huerta insistió en un posible móvil político debido al arraigo de la diputada Carmen Medel, que parece ser que es muy conocida en esta región y que es uno de los principales bastiones ahí. Y que entonces esa tendría que ser otra línea de investigación y que era muy sospechosa la forma tan rápida en que el gobierno pretendía escalar, más bien dicho aclarar este crimen. Insistió en que además el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, no tiene credibilidad suficiente para llevar este caso. De hecho, la PGR no lo va a llevar porque está considerado como un delito del fuero común. En dado caso, dice esa instancia oficial, sólo apoyaría o va a apoyar en lo que le solicite la contraparte estatal. También habrá que decir que el cárter Jalisco Nueva Generación, pues, dejó colgadas al menos cinco mantas en diferentes partes de Veracruz, deslindándose del asesinato, culpando a Yunes, de hecho, a su fuerza civil de migraje, Yunes, Antonio Domínguez Delfín, y diciéndole que Yunes no termina de entender que ya se le está acabando el 20 y que lo único que él pretendía era dejar, bueno, continuar con el gobierno vía al hijo. ¿Qué reflexiones podemos tener de esta situación, de este, pues, gravísimo crimen, como el de todos los que hay aquí en el país, no? El primero, no, a mí me llama la tensión, confusión, ¿no? Eso fue lo primero que dijo Yunes. Como si eso disminuyera la gravedad del asesinato. No hubiera importado, sin dado caso, vamos a suponer que sí hubiera sido, que sí hubiera habido una confusión, que otra mujer fuese asesinada, eso le habría restado, digamos, importancia. Por muy delincuente que hubiera sido la otra persona con la que supuestamente confundieron a Valeria, en México no existe la pena de muerte, y mucho menos en condiciones extrajudiciales. Yunes, de verdad, es una vergüenza esto que está diciendo de la confusión. Dos, ¿con qué pruebas Yunes afirmó tan rápido lo que dijo en la conferencia de prensa? Solamente dijo él con datos y testimonios. ¿Fue profesional la investigación? ¿Hubo ahí sistematicidad y hubo pruebas sólidas o no? Hoy, bueno, ayer en la mañana se le puede decir que había otros cinco detenidos en este sentido. Y tres, podríamos decir, la lamentabilísima muerte de Valeria es una muestra más de la descomposición y ruptura social que vivimos en el país, que nos deja ver cuán vulnerables estamos ante este tipo de situaciones. Y eso se traduce en que estamos, hay que llamarlo así, en un estado totalmente fallido. De nada sirve que lo bueno cuente, que se hayan creado millones de empleos, la mayoría de ellos en condiciones precarias, ni que seamos uno de los países con mayor turismo mundial, ni lo que quieran ponernos como moneda de cambio de que México va bien. Si no le garantizan a la población su derecho a la vida, ya no digan otros, por lo menos el derecho a la vida, México es, al menos desde el sexenio de Calderón, un estado fallido. De Veracruz, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede decir de este bellísimo estado y tan maltratado estado de la República Mexicana? Según el portal de la BBC, hasta el mes de septiembre de este año, 248 mujeres han sido asesinadas, es decir, de enero a septiembre, 248. En total, según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en los primeros nueve meses de 2018, van 1,520 homicidios en Veracruz. Y así nos dice Yunes, que se trató de una confusión. 1,520 confusiones, de verdad que es un desastre y esperemos que realmente se haya cambios en todo el país y, por supuesto, también en Veracruz. Vamos en el pausa y continuamos en Edad Crítica. La impunidad de la criminalidad en México, homicidios y desapariciones. En su columna de este sábado, Ana Laura Magaloni, que escribe en el periódico Reforma, hace alusión a que México se puede matar a quien sea y es muy poco probable que se castiga al responsable. Nos dice que mientras ello siga así, el dolor de los asesinados, y aquí agregaríamos, y de los desaparecidos, seguirá siendo parte cotidiana del panorama en el país. Esta autora cita al estudio de impunidad en homicidio doloso en México, reporte 2018. Es un estudio elaborado por Guillermo Cepeda y Paula Jiménez, ellos pertenecen a la organización civil Impunidad Cero. Algunos de los hallazgos más que preocupantes de este estudio es que mientras que el homicidio va a la alza, la capacidad de acusar, juzgar y castigar a los responsables va a la baja. Si bien nunca ha habido una alta tasa de efectividad en la persecución de homicidios, podríamos estar en el año 2017, que es el año más violento que hemos tenido, el número de personas sentenciadas por homicidios va disminuyendo o disminuyó por lo menos en 2017 respecto a los años anteriores. Se recuerdan 2017, bueno, falta que termine este, pero 2017 se caracterizó por tener la tasa de impunidad por homicidios de 87.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 homicidios quedaron impunes. En Oaxaca, esta tasa fue del 99.4% y en Guerrero 98.2%. Terribles, ¿no? Ahí prácticamente 100 de 100 quedan impunes. En Veracruz, Aguascalientes, Colima, Sinaloa y Cicatecas, los autores no pudieron establecer el índice porque no tienen, porque en estos estados no se tiene sistematizada la información de sentencias condenatorias por homicidio. En esos estados ni siquiera, ni siquiera se han tomado la molestia de medir el desempeño de sus instituciones de seguridad y justicia. Según el estudio, al único estado que dejan, digamos, bien es Yucatán, que aparentemente, de acuerdo a los datos que recopilan estos autores, tiene una tasa muy baja de homicidios y el responsable prácticamente siempre termina en la cárcel. En general, para todo el país, con estos niveles de impunidad, la mayoría de las veces el homicidio, perdón, el homicidio va a seguir y los homicidas van a seguir con su vida ordinaria. En México, no se ha construido una estructura institucional para que las procuradurías tengan reales capacidades de investigación. Fíjense, ustedes ya eso, nos dicen el Laura Magaloni, no es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía este dato, en el caso de los homicidios, representan entre el 3 y el 7% del total de denuncias que tienen que investigar las fiscalías. O sea, que ustedes digan, uy, es el 100%, no se dan abasto, pues parece ser que no, ¿eh? Lo que sí sabemos es que no se tienen ni bases de datos sólidas, por ejemplo, de huellas dactilares o de balística. No hay la capacidad técnica ni científica para recabar y analizar las pruebas de la escena del crimen y parece ser que tampoco, pues, tienen mucha inteligencia que digamos, o bueno, a lo mejor ni siquiera poca inteligencia que pudiéramos tener aquí, pues, algo que decir de estas fiscalías, ni mucho menos, ¿no? Parece ser que, pues, la falta de voluntad política también ahí se va, ¿no? Con ese escenario, los familiares y cercanos a las víctimas, es lamentabilísimo decir que ni siquiera tienen al menos una explicación razonable y creíble basada en pruebas sólidas de lo que le pasó a su familiar, a su conocido, a su cercano. ¿Quién es el responsable y cuál es la sanción que va a recibir ese responsable? Pero ahí no termina el asunto, ¿no? Ya dejando atrás la columna de Ana Laura, podemos decir que no solo el tema de los homicidios y feminicidios es uno de los grandes pendientes de México. Está también el de las personas desaparecidas. Particularmente preocupa el aumento que se está dando en mujeres. Y un Estado que debería tenernos en máxima alerta, para sí, máxima, es el Estado de México, donde está gobernando el primazo del mazo, en el que diferentes organizaciones piden que se emita otra alerta de género adicional a la ya emitida en julio de 2015. Aquí estamos hablando de siete municipios. Chimalhuacán, Coatitlanizcali, el famosísimo y tristemente célebre Icatepec, Ixtapaluca, Letzahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco. De 2012 a 2018, es decir, en seis años, hay al menos 2.363 mujeres reportadas como no localizadas, a lo que habría que sumar la violencia institucional. Insuficiencia de personal, falta de sensibilización, negación de la gravedad del problema, la tendencia de los funcionarios a culpar a las propias mujeres y a sus familias, es que usted no la educó bien, es que no la cuidó, es que se fue con el conocido, se fue con el novio. Para varias organizaciones civiles, es muy probable que gran parte de esta problemática del Estado de México sea relacionada con redes de trata de personas, ya que la mayoría de las desaparecidas están prácticamente entre los 15 y los 29 años de edad. Según datos de la Fiscalía Estatal, difundidos por la Secretaría de Gobernación en el Periódico de la Jornada, el perfil predominante de ellas es que son jóvenes, son estudiantes y son solteras. Fíjense ustedes, en 2012, para que vean la gravedad del asunto y por eso hacemos énfasis en esto, en estos siete municipios que les mencioné, se reportaron la gravísima suma de 176 mujeres desaparecidas. Bueno, con una ya era suficiente, pero es que en 2016 fueron 450. En 2017, 478. Y en los primeros ocho meses de este 2018, van 641. Aún así, el número de servidores públicos encargados del tema, con todas estas cifras que estamos comentando, apenas llega a 115. Y habrá que ver con qué recursos cuentan para hacer las investigaciones necesarias y dar con el paradero de estas mujeres que se encuentran en calidad de desaparecidas. De hecho, y aquí hablando ya de todo el país, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, que es el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, admitió la semana pasada, ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que por sus siglas en inglés se conoce como SET, en una audiencia que hubo en Ginebra, Suiza, que la desaparición de personas es el desafío más grave en materia de derechos humanos que enfrenta el Estado mexicano. Organizaciones civiles y de familiares de víctimas piden con toda justicia que se forme un mecanismo internacional que ayude al país a combatir la violencia, la impunidad y la corrupción. Hay que recordar que México había entregado por ahí de febrero un informe al SET, en febrero de este año me refiero, en el que presentaron las medidas tomadas para enfrentar este problema. Y entre ellos, pues, se vanaglorian de que está la aprobación de la ley general en materia de desaparición forzada y cometida por particulares, y ya sabemos que por sí misma no va a resolver nada. Aquí alguien puede decir, bueno, al menos se abrió la posibilidad de reconocer la competencia del SET para recibir y examinar casos individuales de víctimas. Y aquí este embajador dijo, bueno, pues esto le va a tocar al próximo gobierno decidir si se abren las instancias internacionales para el país o no. Pero, fíjense, hay otro asunto interesante ahí, va también Roberto Cabrera, que es el encargado de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Esto también depende de la Secretaría de Gobernación. Y nos contó ahí que en un registro de gente no localizada hay 37.335 casos, fíjense, 37.335, de los que 26.000 ya fueron identificados. No, pues ya, vámonos a, vámonos, no sé, a festejarlo o no sé qué habría que hacer, ¿no? Porque se quedan ahí. Y justamente por eso, organizaciones civiles y familiares de víctimas señalan que las autoridades mexicanas solo van a este tipo de foros, por ejemplo, este de la SET que estamos comentando, o el del mecanismo del examen periódico universal, el famoso EPU, a matizar que la violencia en el país pues ya va más o menos tranquilo, que ya se está controlando, y van a exponer datos incompletos. Esto como si fuera un logro, como el que les acabo de mencionar. O, por ejemplo, que digan que tienen 44 sentencias por desaparición forzadas, cuando sabemos que hay decenas de miles de víctimas cuyos casos no han sido ni investigados ni resueltos. Esto, en vez de admitir la gravedad del problema, sabemos que ahí está la violencia, la corrupción y la impunidad, y buscar soluciones, no solo buscar indicadores o buscar cifras, por lo que sí, sí que yo también estoy de acuerdo en que es necesaria la ayuda externa, tipo como el grupo de independientes expertos, para integrar un mecanismo contra la impunidad que aumente realmente la capacidad y la voluntad política. Y también habría que ver, no solo el nombramiento del fiscal autónomo, sino qué cambios se le van a dar a la estructura de la PGR en el país. Estas ONGs también lamentaron los intentos del gobierno de generar la percepción de que el fenómeno de las desapariciones solo ocurre en algunas ciudades de México, o que el problema de la violencia se debe al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La verdad, basta ya de homicidios y desapariciones en el país. Pausa en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Elecciones de Estados Unidos, resultados que dejan vivo a Donald Trump y Estados Unidos más que dividido. Llegó el tan anhelado 6 de noviembre de las elecciones intermedias allá en ese país. Se jugaron, bueno, estuvieron en juego 435 asientos en el Congreso, el equivalente a la Cámara de Diputados que se renueva cada dos años, 35 de las 100 curules en el Senado, 36 de 50 gubernaturas y la composición de 37 legislaturas estatales. Hubo cosas relevantes, ¿no? Por ejemplo, podemos destacar la mayor votación habitual en este tipo de elecciones intermedias que hubo hoy en Estados Unidos, el hecho de que más de 100 mujeres fueron elegidas, incluyendo dos musulmanas, dos hispanas de Texas, dos nativoamericanas y la primera representante nacida en Corea del Sur. También aquí podríamos estar citar hablando de personas hispanas, Alexandra Ocasio Cortés, de origen puertorriqueño, de 29 años de edad, que va a ser la congresista más joven en la historia de Estados Unidos. El número de congresistas de origen hispano aumentó a 37. Y en Colorado, por ejemplo, pues habría que decir que fue elegido el primer gobernador abiertamente homosexual. En cuanto a los partidos, pudiéramos resumir, en el caso del Partido Demócrata, avanzaron, sí que avanzaron, recuperaron la Cámara de Representantes. Por ahí, no sé si tengan una gráfica que se pudiera mostrar en donde, pues, veamos ya la composición tanto de representantes como la Cámara de Senadores. Pues podemos ver que ahí, pues, al menos el Partido Demócrata logró al menos el mínimo requerido, ¿no? Les decía, ganaron 23 gobiernos estatales, siete más que antes. Ahí podemos incluir Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que habían sido claves para el triunfo de Donald Trump cuando, pues, ahora sí que obtuvo la presidencia de la República, ¿no? ¿Qué podríamos decir del Partido Demócrata? Que desde la Cámara de Representantes van a poder, realmente, investigar, o sea, podemos ir a investigar a Trump, por ejemplo, en el Russiagate, las declaraciones de impuestos de Donald Trump, obstrucción de la justicia, precisamente por este tipo de temas, etcétera, ¿no? Y esto, pues, solamente con el fin de debilitarlo para cuando sean las elecciones en el 2020, ¿no? También van a tener mayor margen de negociación para decisiones políticas, sobre todo para los presupuestos, ¿no? Aquí podríamos decir que, con todo esto, pues, tendrían que entrar en una autocrítica muy fuerte, ¿no? El Partido Demócrata luce como un ente más que gris que aún con muchos de los flancos abiertos por Donald Trump allá en Estados Unidos, no pudo articular y mover a la población en contra de él y aquí lo estoy mencionando eso por el Senado de la República, ¿no? De ese país. Bueno, el otro indicador es que inclusive Obama tuvo que entrar a la pelea de último momento para llamar a los votantes del partido y también podemos preguntar quién en el Partido Demócrata los va a representar en la disputa de la presidencia en el 2020, ¿no? ¿Quién? En el lado de los republicanos pudiéramos citar aquí pues que de entrada se le doblegan a Donald Trump muchos de los que antes pues hasta lo repudiaban por ejemplo el senador Ted Cruz, ¿no? Al que Donald Trump le había insultado a la esposa y a su papá pues se dobló y hasta aceptó que Donald Trump le hiciera campaña por él en el Estado de Texas. De hecho, pues Trump se ofanó de la derrota de los republicanos que no se le doblegaron, ¿no? Bueno, entonces decía el Partido Republicano conservó y amplió su presencia en el Senado y mantuvo también 25 gobiernos estatales incluyendo a los estados también muy importantes para las elecciones presidenciales que son Florida y Ohio. Aquí hay que recordar que en Estados Unidos el voto es por Estado y no tanto es un voto popular. Recordemos que el número de votos que Hillary Clinton le ganó a Trump pero por el sistema que tienen ahí por Estados pues ahí fue la victoria de Donald Trump, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir? Que Donald Trump no tiene salvada su reelección, no la tiene asegurada pero tampoco la tiene perdida. Por lo pronto se digamos podríamos decir que pues se termina se termina por los siguientes dos años la agencia republicana unilateral es decir pues tenían el control del Congreso y de la Cámara de Senadores y entonces por ahí iba. Lo único que más o menos matizaba las cosas eran los proyectos internos pero ahora pues ya esto cambia, ¿no? Por lo menos el Partido Republicano tenía la capacidad de impulsar y aprobar en solitario es decir si la intervención del Partido Demócrata las iniciativas las iniciativas legislativas que considerara pertinentes por ejemplo en lo que tiene que ver con recorte de impuestos también podríamos decir que ahora con este nuevo balance habrá mayor supervisión sobre la Casa Blanca por ejemplo presupuestos investigaciones la reapertura del Russia Gate y habrá poca posibilidad de que los republicanos logran la aprobación de leyes significativas por ejemplo suponemos que no van a lograr la derogación del Obama Care que es el sistema de salud no podrán eliminar la ciudadanía por nacimiento a ver qué hace Trump con toda su firma de decretos no podrán tampoco recortar más impuestos a las empresas que han beneficiado a los más ricos del país y también podríamos señalar que van a tener que negociar mucho más con los partidos con el Partido Demócrata y se va a poner muy fiera la batalla créanme que va a haber dos años que vienen muy tensos allá en Estados Unidos y eso habría que añadirle otro frente de batalla de Donald Trump que es justamente la prensa y que mejor muestra que es ¿se acuerdan ustedes este hecho que circuló mucho en redes sociales cuando pues ahí estaba Jim Acosta el corresponsal de CNN que se enfrenta con Donald Trump y le quitan la credencial de acceso a la Casa Blanca cuando pues le hacen una serie de preguntas entre ellas la del Rusia Gate bueno pues ya Trump se envalentonó con estos resultados y dice que va a negociar con los demócratas siempre y cuando desde la Cámara de Representantes no le inicien investigaciones en su contra ¿qué reflexiones pudiéramos sacar de estos resultados y del contexto actual? en Estados Unidos les decía según lo que podemos apreciar es que habrá dos años más de odio de miedo de racismo de intolerancia de mentiras de acoso a la población hispana peleas entre Donald Trump y el partido demócrata de hecho Donald Trump ya tiene algunos dineros en su chivo expiatorio les va a acusar de que las cosas no van a funcionar o no funcionan por su culpa que son unos ineptos y que son un peligro para Estados Unidos va a haber peleas también entre Trump y la prensa y entre Donald Trump y organismos no gubernamentales de tipo internacional por ejemplo Greenpeace o organizaciones de este tipo puede darse también una parálisis política para ciertas decisiones por ejemplo en economía inmigración donde ahí las posturas son totalmente radicales bueno aquí valdría la pena citar uno de los eslogans que tuvo el partido republicano en contra del partido demócrata ahora en las votaciones donde decía si quieres ver la caravana en tu casa vota por los demócratas les mencionaba yo el sistema de los seguros de salud el cambio climático también va a ser una fuerte pelea y justamente bueno la madre de todas las peleas va a ser la reelección o no reelección de Donald Trump en 2020 y otra cosa muy importante para nosotras y nosotros el tipo de relación que Estados Unidos va a tener con México en los próximos dos años al menos y esto incluye la construcción o no construcción del muro que ya dijeron los demócratas que eso ni lo sueñen entonces podríamos resumir no fue la derrota contundente que se esperaba sobre todo tomando en cuenta que en las elecciones intermedias el partido del presidente en turno suele perder más agultadamente más aún si se tienen bajos niveles de aceptación el nivel de aceptación de Donald Trump por cierto anda por el 40% al menos podríamos decir que Donald Trump no tendrá mayoría en las dos cámaras lo que hubiera sido un peligro para el propio Estados Unidos para México y podríamos extendernos para todo el mundo pero Trump hará lo imposible por reelegirse con lo cual pues habrá más polarización que a lo mejor aprende esa máxima de Felipe Calderón que dice haya sido como haya sido voy a tratar de reelegirme ojalá que no ojalá haya más inteligencia del partido demócrata y ojalá también las organizaciones civiles cobren mayor peso y pues sean un contrapeso real en contra de Donald Trump ¿no lo ve usted así? vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica vamos a pedirle a la producción si nos pasan los cartones de la semana estos cinco primero tienen que ver con las elecciones del PAN de un padrón que tenían hace algunos años de dos millones ahora votaron más de 137 mil como que ha habido pues por ahí una fuga muy grande ¿no? yo no sé si irá al terapista o qué onda porque acaba de renunciar Felipe Calderón del PAN y ahí está Camacho como lo dibuja dice yo también renuncio ahí está el PAN totalmente hundido con un timón pues que está a la deriva y Calderón pues haciéndose a un lado este siguiente que es de Jabás también está muy interesante se supone que está hablando con Margarita Zavala y le dice su esencia es la traición la corrupción la corrupción y la hipocresía y le pregunta Margarita ¿es la declaración de principios del nuevo partido que fundarás Felipe? dice no Margarita hablo de los defectos de Marco Cortés tómala durísimo este cartón de Jabás ¿no? siguiente es de Kems también sobre este mismo tema aquí está Calderón en una tumba dice pues imagínense ¿no? ya hay que darle vida a otro partido de aquí a darle vida a otro partido será y vean Arrape como menciona esta parte también donde nos dice renuncio al pan y fundaré otro partido que también pronto destruiré pues como que no están muy equivocados ¿no? y esta siguiente derrocha que tampoco pues hay que desperdiciarlo donde aquí está pues Marco Cortés dice haya sido como haya sido yo lo titularía una sopa de su propio chocolate pues ahí está Felipe Calderón que se va nada conforme con el pan ahora sí que como hubiera dicho Fox botas y te vas siguiente cartón los 102 cartones son sobre la banca mexicana este es de Boligán si lo podemos poner aquí están pues los banqueros ¿no? y como nosotras y nosotros como ahorradores pues le damos pues cada uno de nosotros contribuimos también a su enorme enriquecimiento si es de cartones del Guera o aquí están dos banqueros que dicen hay que reconocer que robarles y luego cobrarles comisión si es un poco abusivo pues nada más habrá que ver insisto los niveles de ganancias que hay en la banca mexicana el siguiente es del fisgón este tiene que ver con Miguel Ángel Yunes el gobernador de Veracruz donde pues ya hablamos del asesinato de Valeria dice lo confundieron con una delincuente y dice aquí en Veracruz hasta el gobernador lo confunden con un delincuente muy muy buen cartón del fisgón porque pues cuenta razones detrás de este editorial gráfico los siguientes cinco cartones son sobre Donald Trump y Estados Unidos pues tiene que ver entre las elecciones y los migrantes ¿no? aquí está pues el fisgón dibuja a Trump diciendo ahora tengo que hacer el muro para detener esos asquerosos latinos y musulmanes que llegaron al congreso el siguiente de Hernández que nos dice que pena con los migrantes si fueran droga podrían pasar sin ningún problema pues si que pena ¿no? el siguiente es de Javás también sobre este tipo de temas dice Donald Trump no entrarán a este país esos criminales ya somos muchos pues yo creo que empezando por él ¿no? el siguiente cartón es de Magú que nos dice aquí pues ahí están las jaulas y todo dice ya los tienen a todos en la Magdalena Michuca ya ven que pues hicieron una parada en la Ciudad de México de unos dos o tres días y luego dice aquí pues Magú que procedan a separar a hijos y padres y que luego bueno pues ya seguramente escribió Magú unas cuantas groseras por ahí ahí están dos jaulas justamente representando la división entre padres e hijos siguiente cartón es de Monsi también sobre esta temática y aquí está la regla imperial también muy buen cartón de Monsi que dice en momento Honduras El Salvador Guatemala y Nicaragua yo pondría también México y Nicaragua son para invadirse no para que nos invadan que editorial de Monsi el siguiente cartón es de Magú este ya tiene que ver sobre las pensiones de los expresidentes que ya ven pues ya ya es oficial que desde enero no van a cobrar su pensión sus onerosísimas pensiones y ya ven que también allá en la Ciudad de México un recorte del agua por el arreglo del sistema de Kutzamala y los dejaron varios días sin agua bueno pues aquí está en alusión de Magú a este corte dice Cerrado desde la Cámara de Senadores pensión de expresidentes y dice aquí Martí Batres se les avisa expresidentes que en este cierre no habrá pipas es decir pues por dónde abastecerse de otro tipo de recursos buen cartón de Magú el siguiente cartón es de Rocha si este tiene que ver con Enrique Peña Nieto donde está parado frente a un televisor y dice perdí las elecciones perdí un aeropuerto pero todavía me queda la catafixia y eso en alusión se acuerdan pues a lo que comentamos la semana pasada de la renovación de las concesiones precisamente a Televisa y a Teva Azteca durante 20 años más a partir de 2020 con lo cual pues ya tiene asegurada un muy buen futuro por lo menos en los siguientes 22 años y el último cartón de hoy es de Elguera ayer hubo una marcha una marcha que en la Ciudad de México que según los organizadores fueron como de 5.700 personas afortunadamente todo bien y esta marcha fue justamente en contra de la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y también por ahí aparecieron manchas 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 mantas alusivas a la a los migrantes y aquí le está un policía diciéndole pues a un paramilitar que extraño no nos mandaron a reventar la marcha de ayer cuando ya sabemos que hay marchas que tienen otro tipo de reivindicaciones pues es así ahí está la policía y a veces pues algunos provocadores quedan atrás con este tipo de movilizaciones que les vaya muy bien que tengan un buen inicio de semana hasta la próxima ¡Gracias!